Música Mañana comenzarán las obras de adecentamiento del edificio de la Plaza Mayor. Son tareas de puesta a punto como fase previa para su recepción. Este anuncio se ha hecho hoy como muestra del desbloqueo que el PSOE ha realizado respecto de este edificio. Básicamente son tareas de pintado y arreglos de desconchones que pretenden ofrecer una mejor imagen para que esté a punto para el trámite, como decimos, de su recepción. Lo han contado hoy la delegada de urbanismo y el responsable de Hacienda. ¿Cómo están? Bienvenidos a este tipo de información en 8 Chiclana en un día en el que hemos sabido, además, otros muchos datos y cifras que seguro les van a interesar. Algunas de ellas van contenidas ya en estos titulares. El edificio de la Plaza Mayor iniciará mañana su puesta a punto antes de ser recepcionado. Son obras de adecentamiento de la fachada para que, tras ese paso, pueda obtener la concesión de licencia de primera ocupación, según han detallado tanto la delegada de urbanismo como el de Hacienda. A partir de ahí, casi un tercio de este inmueble será recuperado por el Ayuntamiento para albergar, entre otros, la Escuela de Idiomas. La segunda unidad del tren tranvía de la Bahía de Cádiz ha llegado este miércoles a los talleres y cocheras del Polígono de Pelagatos en Chiclana. Se trata de la segunda unidad de tres que tienen prevista su llegada durante el mes de julio y a las que seguirán en los próximos meses las otras cuatro unidades ya fabricadas hasta completar las siete que componen la flota total del tren tranvía. Un informe presentado por Trivago sobre los precios de hoteles en 70 zonas de sol y playa de España en este mes de julio sitúa Chiclana junto con Conil como los destinos donde más han subido los precios de sus hoteles. En concreto, en nuestra localidad han subido un 60%, lo que sitúa el precio medio de preceptación de un hotel en Chiclana en casi 200 euros por noche. Las calles de Chiclana se llenaron para ver pasar a su patrona en una jornada histórica. Han tenido que pasar 100 años para poder ver esta estampa de la Virgen de los Remedios que salía a la calle tras salir desde la iglesia de San Telmo una vez terminó la celebración de la misa oficiada por el obispo de Cádiz y Ceuta. El alcalde de Chiclana, José María Román, y la delegada municipal de Cooperación Internacional, Pepa Vela, han recibido a los 21 niños que integran este año el programa Vacaciones en Paz, iniciativa que cada verano pone en marcha la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharauí, SADICUM. Como les decíamos, el edificio de la Plaza Mayor iniciará mañana su puesta a punto antes de ser recepcionado. En concreto, van a comenzar las obras de adecentamiento de la fachada para que, tras ese paso, puedan obtener la concesión de licencia de primera ocupación, según han detallado tanto la delegada de urbanismo como el de Hacienda. A partir de ahí, casi un tercio de este inmueble será recuperado por el Ayuntamiento para albergar, entre otros usos, la Escuela de Idiomas. Mañana comenzarán las obras de adecentamiento del edificio de la Plaza Mayor. Son tareas de puesta a punto como fase previa para su recepción. Este anuncio se ha hecho hoy como muestra del desbloqueo que el PSOE ha realizado respecto a este edificio. Básicamente son tareas de pintado y arreglo de desconchones que pretenden ofrecer una mejor imagen para que esté a punto para el trámite de recepción. Y en esos momentos es algo previo a la primera ocupación del edificio que nos dice que ese edificio ya puede ser puesto en uso. Por tanto, es que, quiero decir, paso a paso, ahora mismo estamos en una orden de ejecución, habrá un acta de comprobación, un acta de, digamos, de recepción, la primera ocupación y en lo que estaba comentando el delegado es, bueno, pues esos avances en las conversaciones que se están teniendo con el objetivo de poder rescatar parte de ese edificio. Según el delegado municipal de Hacienda, se está hablando con la empresa concesionaria para llegar al rescate de una parte importante del edificio y poderlo asignar finalmente a la instalación de la Escuela Oficial de Idiomas. En principio, yo creo que la noticia de hoy es que mañana se va a proceder al resanado, al adecentamiento del edificio, se van a corregir las grietas que hay, que son visibles, a un pintado de la fachada, como último paso previo a que sean recepcionadas las obras por parte del Ayuntamiento. Entonces, yo creo que esa es la noticia más importante. Lo que vaya aconteciendo con posterioridad ya es una cosa que iremos viendo poco a poco. El edificio de la Plaza Mayor se acabó de construir en el año 2009. El delegado municipal de Hacienda ha hecho memoria y ha explicado que antes del cuatripartito se adjudicaron las obras y posterior concesión administrativa durante 40 años de la Plaza Parking Subterráneo y edificio a la empresa Airesur Magpuar. Sin embargo, durante el cuatripartito se generó un bloqueo a esta actuación, poniendo en jaque su desarrollo, según la edil de urbanismo. El siguiente paso se dio tras la moción de censura que planteó el PSOE para sacar al cuatripartito del Gobierno local. Fue entonces cuando se volvieron a producir adelantos, aunque la crisis provocaría que la empresa adjudicataria perdiera su solvencia económica y cediera dicha concesión a la empresa SolarMac. Respecto al contenido que tendrá el edificio de la Plaza Mayor, ambos concejales no han querido pronunciarse en tanto o no estén dados los pasos previos a este proceso. Recordemos que el cierre de este inmueble ha provocado grietas y deficiencias que a partir de mañana se pretenden subsanar para así comenzar su proceso de puesta en marcha. Y ya está en Chiclana el segundo de los tranvías de los tres que está previsto que lleguen durante el mes de julio a los que seguirán en los próximos meses otras cuatro unidades. En total, siete que componen la flota total del tren-tranvía de la Bahía de Cádiz. La segunda unidad del tren-tranvía de la Bahía de Cádiz ha llegado este miércoles a los talleres y cocheras del polígono de Pelagatos en Chiclana. Se trata de la segunda de tres que tiene prevista su llegada durante el mes de julio y a las que seguirán en los próximos meses las otras cuatro unidades ya fabricadas hasta completar las siete que componen la flota total del tren-tranvía. El traslado se ha realizado desde Linares, en Jaén, donde se encuentra la factoría de CAF Santana mediante un transporte especial por carretera. A partir de ahora se efectuará la operación de descarga en los talleres de Pelagatos mediante un camión-plataforma para abordar posteriormente el ensamblaje de los tres coches que componen el tren ligero y preparar la fase de pruebas dinámicas prevista para el mes de septiembre. A los tres vehículos que llegan durante este mes hay que sumar las dos unidades que permanecen en Irún, donde se localiza el principal centro de producción del fabricante de material móvil que está llevando a cabo en coordinación con Adif y Renfe la última fase de pruebas de homologación en la línea ferroviaria de interés general entre este municipio y Victoria. Las dos unidades restantes se irán desplazando a Cádiz en sucesivas fechas conforme marque el avance de las pruebas, el trazado tranviario y también en línea ferroviaria. Y un informe presentado por Tribago por esta web sobre los precios de hoteles en 70 zonas de sol y playa de España en este mes de julio sitúa a Chiclana, junto con Conil, como los destinos donde más han subido los precios de los hoteles. En concreto, en nuestra localidad han subido un 60%, lo que sitúa el precio medio de prenautación de un hotel en Chiclana en casi 200 euros por noche. Chiclana figura entre los destinos hoteleros de toda España donde más han subido los precios. En concreto, se ha incrementado un 60% respecto al año pasado según un informe de la web Tribago en el que tienen en cuenta lo que cuesta pernoctar en 70 zonas de sol y playa este mes de julio. El buen momento del sector ha provocado que por primera vez en muchos veranos los hoteles hayan subido los precios, lo que repercutirá en la rentabilidad. Recordar que el precio medio en Chiclana es de 199 euros, pero es que otra localidad vecina, como Esconil, también ha experimentado al alza la subida de precios en sus hoteles en un 66% según este informe. Entre los destinos más baratos de este mes destacan principalmente las localidades del norte, como Rivadeo, que tiene un precio medio de 71 euros, San Xenxo, 74, Ollanes, 79 euros. También ofrecen precios muy competitivos destinos de la costa Abrava, como Lloret de Mar, con 112 euros, y de la costa gaditana, como Sanlúcar de Barrameda, que cifra la media en 94 euros. Sin embargo, es la localidad Tinefeña, de Puerto de la Cruz, donde es más económico pernoctar este mes por un precio medio de 62 euros por noche. Destinos de las Baleares y Andalucía aparecen entre los más caros, siendo Playa de Bosa en Ibiza el que ofrece el precio medio más alto, 357 euros. Por debajo, en Andalucía está Marbella, con una media de 253 euros, seguido de Chiclana, con 199 euros, o Punta Umbría, con 180 de precio medio. El índice de precios de hoteles de Tribago es un estudio mensual que analiza la variación del precio medio por habitación doble en los hoteles de las principales ciudades europeas. Para calcular los datos, se tienen en cuenta todos los hoteles que forman parte de la base de datos de Tribago en todos los portales de reserva afiliados, como son Booking.com o Barceloviajes, entre otros. Y las calles de Chiclana se llenaron para ver pasar a su patrona en una jornada histórica. Han tenido que pasar 100 años para poder ver esta estampa de la Virgen de los Remedios saliendo de la Iglesia de Santelmo una vez terminó la celebración de la misa oficiada por el Obispo de Cádiz y Ceuta. Acompañada por la banda municipal, Maestro Enrique Montero, la talla de la Virgen de los Remedios inició su recorrido por el centro donde le esperaban muchos devotos, turistas y curiosos que no quisieron perderse el momento. De hecho, mucho público siguió a la patrona de Chiclana durante todo el recorrido, ya que este no fue muy largo, repartiéndose por las calles del centro. Debajo del paso estaba en la cuadrilla dirigida por el capataz de humildad y paciencia, Juan Carlos Jiménez, que de forma correcta hicieron que esta salida despertara en más de una ocasión los piropos del público. Tras este informativo podrán ver un resumen especial de este cortejo que viene a festejar el centenario del nombramiento de la Virgen de los Remedios, patrona de Chiclana, por el Papa Benedicto XV, hace ahora 100 años. Y sepan que el próximo viernes, 22 de julio, se celebra la segunda gana por la juventud que organiza la asociación Chiclana Joven. Es una propuesta para reconocer a los menores que por su talento han despuntado en sus respectivas facetas. La Plaza Mayor acogerá esta cita a partir de las 8 y media de la tarde, que contará con más de 40 actuaciones juveniles. Chiclana Joven vuelve a organizar su gala por la juventud. Será la segunda y contará con unas 40 actuaciones juveniles en la Plaza Mayor el próximo 22 de julio, a partir de las 8 y media de la tarde. Según este colectivo, la cita pretende coincidir con la noche en blanco organizada por el Ayuntamiento, aunque el evento estará organizado y coordinado por la entidad Chiclana Joven. La gala, que todavía está perfilando sus últimos detalles, tendrá un toque más heterogéneo que la pasada edición según sus organizadores, ya que habrá desde baile hasta magia, pasando por cultura y música. Esta gala tendrá como característica fundamental el cambio introducido por los premios por la juventud, en los que se premiarán a dos jóvenes chiclaneros por su expediente académico que pretende fomentar la excelencia entre los jóvenes como valor importante. Estos premios serán entregados en el transcurso de la gala. Como en la pasada edición, se trata de un evento abierto a todo el público, ya que se celebrará al aire libre en la Plaza Mayor el próximo viernes, 22 de julio, a partir de las ocho y media de la tarde. Música con mensaje evangélico. Esa es la propuesta, que llegará este viernes a partir de las diez de la noche a la plaza del Bicentenario de Chiclana, en el paseo marítimo de la playa de la Parrosa. Es el concierto que han denominado Héroes de Nuestro Tiempo. En concreto, son los grupos Praxit y Salf 150, Hip Hop y Música Celta, dos formas de entender la vida y la música. Creemos que la juventud en España, y sobre todo aquí en Chiclana, creo que tiene que levantarse y luchar contra todo, más en estos momentos de dificultades. En esta ocasión, Fajade, que sería la fraternidad de jóvenes evangélicos en Andalucía, trabaja conjuntamente con el consistorio para atraer a esta ciudad, a la playa, y a toda esa población que se acerca de toda España, de todos los rincones del mundo, dos grupos que están pegando fuerte. Praxit es un grupo de Hip Hop Funk, formado por Droh y Joan Armand, artistas de Valencia y Barcelona, respectivamente, que llevan juntos desde 1998. Además, en directo suelen ir acompañados del DJ Flowista, hermano menor de Joan Armand. Por otro lado, Salf 150 es un grupo de música rock celta procedente de Tarragona. La formación se caracteriza por el estilo celta y la influencia folk en su música, con letras que hablan de valores en la sociedad. El delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, dice que con estas actuaciones se ofrece una programación musical variada para este verano en Chiclana. Y este tipo de conciertos se une a los que ya hemos tenido y los que vamos a tener durante este verano, como son el de María Parrado, como son el de Chiclana Face Festival, el de Hombre G y muchos otros que sabremos muy pronto. Música con mensaje, conciertos a orillas del mar, como parte de la oferta musical para este viernes en Chiclana. Y casi 3.000 personas se han interesado por la exposición, los siglos de oro y mucho más, lo que da una idea de cómo Cervantes en su cuarto centenario ha logrado atraer visitantes hasta el Museo de Chiclana. En concreto, la muestra ha permanecido abierta desde el 22 de abril y hasta el 3 de julio, donde los grupos, sobre todo los escolares, han pasado por estas instalaciones para disfrutar de la exposición. Cervantes es el culpable de que casi 3.000 personas hayan pasado en los últimos meses por el Museo de Chiclana para visitar una exposición, en concreto esta que están viendo, los siglos de oro y mucho más. Del 22 de abril al 3 de julio ha recibido la visita de 2.868 personas, de las que 68 se han realizado en grupos guiados, muchas de ellas procedentes de centros educativos de la ciudad. Para estas visitas escolares, los responsables del museo han desarrollado distintas actividades complementarias que han dinamizado estas visitas y han sido acogidas con gran satisfacción por parte del profesorado. Esta muestra se inauguró antes del IV Centenario de la Muerte de Miguel de Cervantes y ha contado con una sala dedicada a la historia del libro y con otra dedicada a los siglos de oro. Se trata de largos siglos de la historia del libro, desde los orígenes mismos de la escritura hasta la Guerra Civil y la inmediata posguerra, a través de piezas originales y ejemplares faccímiles. Una vez finalizada esta exposición dedicada a la historia del libro, la Delegada Municipal de Cultura prepara la siguiente muestra temporal que llevará por título Aquí desde aquí Chiclana en perspectivas y que se inaugurará próximamente. El alcalde de Chiclana, José María Román, y la Delegada Municipal de Cooperación Internacional, Pepa Vela, han recibido a los 21 niños que integran este año el programa Vacaciones en Paz en una iniciativa que cada verano pone en marcha la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, Sadikum, y que pretende dar a los niños saharauis la posibilidad de convivir con otra cultura y que puedan tener otra imagen del mundo, distinta de las que les aporta su realidad cotidiana en el desierto. Yo creo que este proyecto nació bien, y nació bien porque nació con el cariño de las familias y sigue vivo porque sigue el cariño de las familias de antes y de familias nuevas. De modo que, como en aquel programa de Luis de Lomo tan famoso, ustedes son los protagonistas, pues podríamos decir eso, ustedes son protagonistas. Y ustedes son formidables también, que también fue otro programa. La presidenta de Sadikum, María Lucia Virúes, ha explicado que llevan casi 20 años trabajando en este proyecto. Son niños que vienen con ansias de pasárselo bien, de disfrutar mucho en verano, y sobre todo también porque aquí le hacemos unas revisiones médicas que allí en los campamentos no son tan exhaustivas las que se le hacen. Entonces ellos vienen también con esa idea de que se hagan revisiones médicas de todo tipo. Incluso se han llegado a coger síntomas de una cardiopatía congénita, incluso que aquí han sido operados niños con problemas que allí en los campamentos era imposible de que fueran operados. Estos niños llegaron a Chiclana entre el 27 y el 30 de junio. Está previsto que vuelvan entre el 27 y el 30 de agosto. Los niños tienen entre 9 y 14 años y han llegado 10 niños y 11 niñas. Además, son 18 las familias de acogida que toman parte este año en el proyecto. Y bueno, daros la bienvenida. Soy 21 niños, que soy 21 nuevos chiclaneros, nuevos y nuevas chiclaneras. Estáis un año más aquí. Espero que disfrutéis este tiempo que vais a estar compartiendo con nuestros vecinos y vecinas de nuestra ciudad y que tengáis unas vacaciones muy bonitas, que disfrutéis. El programa Vacaciones en Paz se realiza principalmente en verano para alejar a los niños y niñas a Jaraguís del duro desierto que se vuelve especialmente inhóspito en esta estación. La estancia de los niños y niñas se realiza en casas de Chiclana para que convivan con las familias de acogida. Este proyecto es un verdadero símbolo de solidaridad con todos los pueblos que han sido desplazados por la irracionalidad de la guerra. Y en el apartado de los deportes, este sábado 16 de julio se celebra en Chiclana el Campeonato Nacional de Karate Do en las categorías juvenil, cadete, junior y senior en el pabellón deportivo Ciudad de Chiclana. El campeonato es clasificatorio para confeccionar la selección de España que participará en los campeonatos de Europa de Karate a celebrar en la ciudad griega de Atenas los días 26 y 27 de noviembre. Alrededor de 34 clubes de la geografía española participarán en esta cita nacional reuniendo a los mejores karatekas de la especialidad, entre ellos 12 clubes de Cade. Por su parte, el club karate do Juan Carmona presentará tres karatekas en las modalidades de katas y kumite. En total, con todos los clubes que han confirmado su asistencia, estarán presentes en Chiclana 200 karatekas. Bien, pues ha llegado también el momento de repasar lo que ha acontecido en un día como hoy en Chiclana. Como siempre, en este sumario. El edificio de la Plaza Mayor iniciará mañana su puesta a punto antes de ser recepcionado. Son obras de adecentamiento de la fachada para que, tras ese paso, pueda obtener la concesión de licencia de primera ocupación según han detallado tanto la delegada de Urbanismo como el de Hacienda. A partir de ahí, casi un tercio de este inmueble será recuperado por el Ayuntamiento para albergar, entre otros, la Escuela de Idiomas. La segunda unidad del tren tranvía de la Bahía de Cádiz ha llegado este miércoles a los talleres y cocheras del Polígono de Pelagatos en Chiclana. Se trata de la segunda unidad de tres que tienen prevista su llegada durante el mes de julio y a las que seguirán en los próximos meses las otras cuatro unidades ya fabricadas hasta completar las siete que componen la flota total del tren tranvía. Un informe presentado por Trivago sobre los precios de hoteles en 70 zonas de sol y playa de España en este mes de julio sitúa Chiclana junto con Conil como los destinos donde más han subido los precios de sus hoteles. En concreto, en nuestra localidad han subido un 60%, lo que sitúa el precio medio de preceptación de un hotel en Chiclana en casi 200 euros por noche. Las calles de Chiclana se llenaron para ver pasar a su patrona en una jornada histórica. Han tenido que pasar 100 años para poder ver esta estampa de la Virgen de los Remedios que salía a la calle tras salir desde la iglesia de San Telmo una vez terminó la celebración de la misa oficiada por el obispo de Cádiz y Ceuta. El alcalde de Chiclana, José María Román, y la delegada municipal de Cooperación Internacional, Pepa Vela, han recibido a los 21 niños que integran este año el programa Vacaciones en Paz, iniciativa que cada verano pone en marcha la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, Sadikum. Y después del repaso a los titulares del día, se van a quedar ya en el último tramo de nuestro informativo con la previsión del tiempo para las próximas horas. Y ya saben que tras este tiempo de noticias llega ese programa especial con motivo de la procesión que tuvo lugar en el día de ayer por parte de la patrona de Chiclana, la Virgen de los Remedios. Lo podrán ver en tan solo un instante. Y después, Conexión 8, el programa de actualidad de toda la provincia de Cádiz con Ana Zambrana. Nada más, mañana volvemos, mismo sitio, misma hora. Hasta luego. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. Jornada de cielos despejados en Chiclana y mucho sol que nos traerá, como es evidente, más calor. El termómetro se muestra muy animado, subiendo hasta los 32 grados, aunque de madrugada tampoco refrescará, ya que se detendrá en esos 23 grados que están viendo. Y abajo, en los gráficos, un adelanto para los próximos días.